Uno buscaría una participación, primero es una fiel representación, leal representación de los sonorenses en el Congreso, dos, influencia como representante de los sonorenses, decidida para lograr más beneficios para Sonora y para el país. A ver, porque Sonora no es ajeno a México, hacer cambios estructurales, conservar lo bueno y cambiar lo que no funcionó, amerita acuerdos entre distintos. Si vamos a acordar primero con el PAN y con el PRD, pero no somos suficientes, hay que acordar también con otras fuerzas, como puede ser el PT, como puede ser el Verde, como puede ser morena. Lo tenemos que hacer juntos, todos somos mexicanos y todos pensamos en que México tiene que salir adelante con la participación de todos. No es posible, como dije al inicio, separar y decir, estos son los malos y estos son los buenos, trabajemos nada más con los que nos creemos buenos y con los que denunciamos como malos, hagámoslos a un lado.